Bueno, pues yo soy Ignacio García, aquí para el blog elbichologo.com y tengo el honor de tener hoy en esta entrevista, que además sirve para inocular el blog, a Luis Miguel Domínguez Mencía. Luis Miguel, solo agradecer de que estés aquí. Creo que tu testimonio y todo lo que nos puedas contar va a ser muy útil para todos estos chavales que pueden estar leyendo el blog, que están haciendo la carrera o que acaban de terminar la carrera de biólogos. Así que muchas gracias por tu colaboración y cuando quieras, pues empezamos. Pues muchas gracias. Empezamos cuando tú quieras, Nacho. De acuerdo. Pues tú no eres biólogo, pero sin embargo eres un claro referente en el mundo de la depuración y la naturaleza. ¿Tú crees que en España hay mucha titulitis? Sí, hay demasiada titulitis. Yo creo que se le ha prestado mucha atención al título y se ha olvidado quizá la esencia, el contenido. Y creo que hay que volver a un nuevo tiempo, un tiempo donde la meritocracia de Platón se imponga. A veces en ocasiones una persona es autodidacta, no tiene títulos, pero en cambio ha empleado una vida entera a estudiar algo y hay magníficos especialistas. Todos conocemos muchos casos de gente que sabe muchísimo. Y más te voy a decir una cosa. En una materia tan importante como es la biología, el estudio de la vida, ¿no? Donde la ecología, que parece que es una cosa que anda por ahí, colateral y alejada de la biología, no lo es. Quizá esa mirada holística, sobre todo, la proporciona a veces en ocasiones alguien sin un título, fíjate. Pero en todo caso, bienvenido sea, ojalá yo fuera catedrático, ahora mismo doctor en ciencias biológicas, ¿no? Me encantaría, sería maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que era un vago para el tema de la universidad y tal. Y reconozco el gran esfuerzo que supone el estudio. Y yo en ese momento no lo tenía. Decidí tirarme a la vida y viajar por el mundo, ¿no? Y eso me ha llevado a ser lo que soy hoy en día, ¿no? Nada más, ¿no? Sí, nada más, yo también en ese aspecto estoy de acuerdo porque también he conocido a grandes conocedores de la naturaleza y que no tenían una formación biológica a nivel universitario y demás y nos daban clases a cualquiera de nosotros que hemos estudiado la carrera. Bueno, pues aún así tú obtuviste dos veces el ascesis de honor en el premio Príncipe de Asturias de Jóvenes Investigadores, así como una larga lista de premios por todos tus documentales. ¿Tú crees que en España está suficientemente reconocida la labor de científicos y divulgadores o es algo más bien de tipo mediático? Yo creo que no. Yo creo que no está para nada reconocida esa labor. No está reconocida un montón de cosas. O sea, precisamente yo creo que la gran crisis actual de España es un problema de autoestima. Autoestima como país y autoestima como los ciudadanos que componemos ese país, mirados, observados por el Estado, por el gobierno, por las autoridades, como gente que anda por ahí, ¿no? Como consumidores y no como ciudadanos, con la C de consumidores y no la C de ciudadanos. Yo creo que la ciencia no está realmente reconocida. Esto no es solamente un hecho que pueda uno observar desde el ángulo subjetivo. No hay nada más que ver, por ejemplo, cómo están exactamente los presupuestos en este momento, no de cara a la ciencia, ¿no? Yo decía hoy en un Twitter, decía el bolígrafo del gobierno más que pintar mancha, ¿no? Y tengo la sensación de que más que cortar presupuestos se están amputando, amputando cosas que son esenciales para la sociedad, para un país que está en un momento esencial, que es el de encontrar el modelo. O sea, estamos buscando un modelo. Ya no estamos jugando solamente a la cuestión sectorial de a ver por dónde está el dinerito, sino el modelo del país que queremos, ¿no? Y para eso la función de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, del I más D más I es esencial y fundamental. No hay un reconocimiento más allá de los premios que todos conocemos, Príncipe de Asturias y demás. Bueno, en aquellos tiempos, fíjate, en aquellos tiempos en los que yo conseguí esos dos accesis de honor, estamos hablando de que el Premio Príncipe de Asturias tenía una versión para jóvenes investigadores. Fíjate, ¿no? Y bueno, pues, jolín, no hace falta que te digan la emoción y la ilusión que le hizo a una persona como yo, desde un barrio obrero de Madrid, Vallecas, ¿no? Pues el recibir de manos del Príncipe, que era un chavalito, era más pequeñito que yo, era un chaval, pues recibir ese premio que en el fondo era combustible para poder seguir, ¿no? Pero no hay un reconocimiento. Este país trata muy mal, no solo a los científicos, también por el otro lado a los artistas, pues claro que sí, les siguen llamando titiriteros, ¿no? Parece que los actores, las actrices, los directores de teatro, los directores de cine siguen estando como en una especie de trinchera complicada, ¿no? Creo que este país se porta mal realmente, sí. Ah, muy de acuerdo, muy de acuerdo. La verdad que en estas épocas de crisis hemos visto, especialmente en el caso de ciencia, ¿no? Pero también en temas de sanidad, educación, unos recortes que para nada están justificados. Bueno, te quería preguntar, sobre todo ya que tú tienes más experiencia que yo, aunque sea por edad, si has visto alguna evolución en cómo el gobierno y la sociedad ven a la ciencia y la naturaleza. ¿Han prestado más atención? ¿Se presta menos atención todavía? Hombre, indudablemente las cosas han cambiado desde que, por ejemplo, yo vine al mundo, ¿no? Por un lado han cambiado, en el sentido que hay una mayor información, hay un volumen de información que no existía. Tú fíjate aquellos tiempos en los que teníamos que buscar la bibliografía, que te voy a contar, ¿no? En la biblioteca veo que tienes libros detrás de ti, pues claro, qué maravilla el libro, ¿no? Una cosa curiosa. Hoy en día San Google nos permite acceder a una cantidad inmensa de información. Aunque sea solo por eso, digamos que nuestro cerebro ya se va configurando con un montón de datos en torno a un tema concreto que es la ecología, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Aún así, yo digo, sí, hay una sociedad que evidentemente ha madurado en eso, pero también hay una España que se ha dejado morir en eso y que se ha perdido. España era un país eminentemente rural. La potencia y la potencialidad de este país respecto a su campo, a su ganadería, a su agricultura, a los usos y tradiciones, los usos tradicionales del suelo, de usos y costumbres populares. En fin, todo eso que hemos visto en los últimos 30 años desaparecer de un plumazo. Entre otras cosas, por mor de apuntarnos al tren de Europa de manera muy rápida, pues todo eso lógicamente demuestra que también España no se ha querido, no ha querido evolucionar en ese sentido. Estamos hoy peleando cosas como la ley de montes, las reyes de caza de Castilla-La Mancha. Estamos peleando, qué decirte, la defensa del lobo ilérico, ¿no? Un animal que parece mentira todavía sigue siendo un paria, un paria que está perseguido como si fuera Leuterio Sánchez en lucha por España, ¿no? Entonces, algo me hace pensar que no hemos avanzado tanto como parece. Sí que en cambio se ha profesionalizado todo lo relacionado con la naturaleza y el medio ambiente. Sí que en cambio las consejerías de cada comunidad autónoma respectivas, pues hay un montón ya, claro, de administraciones y de administradores vinculados a eso, pero lo que es evidente es que todavía se sigue incendiando España, todavía hay veneno en el campo español, todavía hay vallados cinegéticos por doquier, todavía hay basura y pesticidas por todas partes y todavía, mientras tú y yo estamos hablando ahora, un Milano Real tiroteado esta tarde. Todavía alguien meterá un tiro a un Milano Real, ¿no? Entonces hay algo que no se ha hecho bien, sinceramente lo digo. O sea, la verdad es que es una pena, también soy un poco pesimista, veo que no estoy yo solo en este aspecto. Bueno, pues voy a preguntarte qué te llevó a hacerte naturalista. ¿Hubo alguna experiencia que te marcase en particular? Pues mira, el hecho fundamental de que mi madre es una mujer de pueblo y por tanto cada hueco que había en mi vida, que no fuera el del colegio, cuando era un chaval, me hacía contactar con un mundo maravilloso, inhóspito, que era el del pueblo de mi madre en los montes de Toledo, ¿no? Concretamente, ¿no? Entonces, ahí había un campo de experimentación maravilloso. Esa generación nuestra, vinculada todavía a lo rural, o bien porque nosotros lo éramos, o bien porque lo eran nuestros padres, nos permitió entrar en contacto con el medio natural. Además de eso, hubo un personaje en la televisión, lógicamente, Félix Rodríguez de la Fuente, y en la radio también, y en la literatura, ¿no? Que fue como un faro que iluminó algo que había en mi corazón. En mi corazón había un naturalista, pero seguramente me hubiera costado tiempo poder descifrar exactamente qué era eso, ¿no? Y en cambio Félix Rodríguez de la Fuente nos marcó el camino. Aparecía en televisión, o hablaba en la radio, o escribía un artículo, un libro, inmediatamente uno decía, bueno, yo quiero ir por ahí, ¿no? En mi caso es innato, totalmente. Yo no recuerdo el momento en el que yo decidí que esto pasara. Sé que me lleva acompañando toda mi vida, y sé que soy cautivo de este hecho. Tengo un compromiso con mi vocación, muy similar, lo digo siempre, al de un monje, ¿no? Ahora que se celebra el 500, el quinto centenario, ¿no? De la muerte de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Pues esa vida carmelita, ¿no? O esa vida monacal, en otro caso, pues de alguna manera se parece bastante a lo que supone una vocación, ¿no? Porque una vocación hay que seguirla hasta el final, con todas sus consecuencias. Todos tus amores, desamores, frustraciones, sueños, deseos, pasan por ahí. Y es lo que le pido a la gente joven que ahora esté viendo esta entrevista, que, como yo, se agarren a la cola de la cometa, se eleven muy alto y no se suelten, no se suelten de la cola de la cometa de sus sueños. No os soltéis. Agarraos bien, el sistema va a querer que abandonéis vuestros sueños, pero tenéis que ser fieles a vuestra vocación. Es humano. Cuánta razón, cuánta razón. Yo también, yo le envidio, o sea, te envidio por el tema de haber nacido en un pueblo, porque yo siempre tengo esa espinita. Yo soy de ciudad y me vino un poco después la vocación. Y la verdad es que cuando oigo hablar a la gente de su infancia en el pueblo, en el campo y tal, me habría gustado. Sí, muy bonita. Además, en un tiempo en el que España no tenía una cultura conservacionista o por lo menos no sabía ponerle nombre a eso, pero había un equilibrio. Había un equilibrio en la agricultura. Había un equilibrio ahora con el tema ganadero. Este ganadero del siglo XXI, Llorón, el lobo, el lobo. Bueno, el ganadero del siglo XX que yo conocí era un tipo que si aparecía el lobo, bueno, en ese momento y dos tardes después se acordaba del asunto. Pero no estaba todo el puto día pensando en el lobo, ¿no? Como pasa ahora con alguien que no va a ver un lobo en su vida, pero que ha insertado en su disco duro este puto veneno, ¿no? Y entonces es un tema que a mí me pone muy nervioso porque en aquel tiempo no estaba, digamos, escrito el código de honor de la gente del campo, pero sí que en cambio había un equilibrio. O sea, ese equilibrio se palpaba, se veía en el propio paisaje. No había tanto alambre, tanta alambrada, tanta basura, ¿no? Pero en fin, no quiero parecer el abuelito por retas recordando viejos tiempos, sino lo que quiero es mirar al futuro y decir eso sí que gracias a mis días en el pueblo de mi madre yo me hice naturalista. Bueno, aparte de ser naturalista, tú también has hecho multitudes documentales y tienes hasta tu propia productora. ¿Cuál es el proceso desde la concepción de la idea de ser documental hasta que por fin está rodado? ¿Cómo lo resumirías para la gente que como yo solo conoce los documentales desde el punto de vista del espectador? Pues mira, un documental es una obra artística. Yo digo siempre que hago documentales hechos a mano, ¿no? Es un trabajo muy bonito, es un trabajo apasionante. Debes partir de una idea, una idea que tiene que estar reflejada en un papel. No vale solo con tener la idea en tu cabeza. Debes localizar para, previamente a poner un trípode en el suelo y sobre ese trípode una cámara, haber constatado que todo lo que tienes en tu cabeza se puede llevar a cabo. Esa idea de que el documental de naturaleza no tiene guión y de que vamos al campo a ver qué pasa, no es una idea real ni realista. Tiene que haber un guión, lógicamente, ¿no? Y luego lo más importante, nada que no pase por el visor del operador de cámara, o sea, por la cámara, existe. No me importa nada de lo que pase alrededor si no está grabado. O sea, esa idea de me he ido a buscar al leopardo de las nieves, me he hecho una expedición de cuatro meses, justo cuando he llegado a la vera del leopardo y estaban copulando un macho y una hembra, estornudado y la cámara se me ha caído y no lo he grabado, no me sirve de nada, no me lo cuentes. No me lo cuentes porque si eso no está grabado, no existe. Entonces hay una especie de dictadura en el mundo de la imagen que es terrible, que es la dictadura de la cámara. Lo que ella decide que está es lo que vale y es con lo que vas a tener que cocinar el suculento plato que esperas que al personal le guste. Si no está, va a ser difícil. Y luego todos esos recursos musicales, el sonido, la postproducción es fundamental para que al final el documental se lleve a cabo. Pero en fin, en todo caso, es una obra de autor, en mi caso concreto muy claro, donde uno asume el acento que tiene el trabajo. Y es muy bonito, es una cosa realmente apasionante que aconsejo a mucha gente que pueda que lo intente desarrollar si es que quiere contar historias. A la conservación de la naturaleza se puede contribuir allá de diferentes maneras. Una es a través de la investigación, siendo un biólogo o bióloga y trabajando en la investigación. Y otro, como me ha pasado a mí, pues aprovechando tus dotes comunicativas para contar a la sociedad lo que realmente tiene que ocurrir con respecto a la naturaleza, que es que hay que protegerla. De acuerdo. Y siempre que se cuenta con una voz como la tuya para llevar el hilo documental, siempre es mucho mejor. Bueno, es bonita la voz, es importante, ¿eh? Eso sí es verdad, ¿eh? Sí, 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 estoy feo. El hecho narrativo, pues empieza por ahí, pero bueno, está bien. Entonces, ¿tú piensas que en alguna parte de ese, en una fase de ese proyecto que es la creación documental, algún bichólogo podría encontrar su nicho? Te he perdido, pues he ido un poquito la señal. Hazmela otra vez, Nacho, por favor. Así que tú crees que en esa fase, o en alguna de esas fases del proyecto que es la creación de un documental, ¿podría un biólogo encontrar su nicho? Sin duda alguna. Claro que sí, es fundamental. Yo, de hecho, intenté crear en Televisión Española aquello que Félix dejó a medias por su muerte, ¿no? Su terrible muerte, ¿no? Murió Félix, murió Teodoro Roa y Alberto Mariano Huescar, aparte del piloto de la avioneta, y con ellos se fue esa maravillosa posibilidad que era la de generar una unidad de historia natural dentro de Televisión Española, ¿no? Yo luego lo he intentado, lo he intentado muchas veces, de hecho mi productora, Avatar Wildlife, es de alguna manera una productora de esto, ¿no? Y es esencial y fundamental que gente vinculada a la conservación, a la investigación, a la biología, esté metida en este tipo de trabajos. No nos vale tan solo un buen biólogo que en cambio no tenga nociones de imagen o de cómo se consiguen las cosas para un rodaje, no nos valdría. Cuánta gente hemos conocido que sabe muchísimo del búho real, pero cuando luego vas a grabar un búho real no entiende que la cámara tiene que estar en una determinada posición, etcétera, etcétera. Tampoco nos vale alguien muy técnico en materia audiovisual y que no sepa nada del asunto, ¿no? Creo que hay un nicho laboral muy bonito para lo que es vuestra profesión, poderla enfocar hacia ese territorio. Te recuerdo que los documentales con toda su carga didáctica y pedagógica no tienen por qué ser solo de animalitos, no hace falta que te lo diga. Puedes contar perfectamente la historia de una bacteria o una cuestión determinada relacionada con la flora o con el paisaje o con la edafología, con el suelo y puede ser realmente maravilloso, ¿no? Es la creatividad, el poder de la comunicación y la comunicación sumada al hecho pedagógico o didáctico. Está muy bien, Camas. Siempre se dice que la biología no tiene salidas y realmente hay algunas, como tú nos estás demostrando, que son muy interesantes y además muy, muy bonitas. Sin duda, sin duda alguna, claro que sí. Y ahora te voy a hacer una preguntilla difícil, pero ¿a cuál de todos los documentales que has realizado le tienes especial cariño? Si tuvieses que elegir solo uno o una serie de esos documentales que tú has hecho, ¿cuál elegirías? Es difícil, ¿eh? Es difícil esto porque de verdad que todo, ojo, lo hago todo con todo el cariño. Fíjate que un trabajo mío a lo mejor se lleva cinco años, tres años, macho, cinco años de tu vida, centrado en un tema, entonces cuando acaba es como que pares, has parido, ¿no? Pero concretamente hay uno que quizá no es de los más conocidos, que a mí me parece muy bonito. Y fue de verdad un alarde desde el punto de vista de la producción. El toro amigo, se llama. Es un documental sobre la vida de un toro de lidia en el campo, justo antes de que se lo lleven a la plaza, ¿no? A tolearlo y a matarlo. Es un documental que además, curiosamente, no sé cómo lo conseguí, bueno, si lo sé, pero ahí está. Creo que es un documental que está justo en la raya entre lo taurino y lo antitaurino. Yo sencillamente lo que he hecho ha sido retratar a un animal como si fuera un lince ibérico. He cogido un toro y lo he seguido durante cuatro años de su vida en el campo y ese documental le tengo mucho cariño a ese trabajo. También por los recuerdos que tengo del momento del rodaje y demás. Luego no te voy a citar más, pero yo que sé, Amazonia, última llamada, pues chico, imagínate un año entero en Amazonia recorriéndola de arriba abajo con un equipo de gente maravillosa, ¿no? Pues los recuerdos son pobres. ¿Quién pudiera? Es verdad, es verdad. Pues muchas gracias. A ver, otra preguntilla. ¿Cómo ves el panorama de la divulgación en España? ¿Hay futuro para los divulgadores aquí en este país? Está todo por hacer. La divulgación científica en España es el eslabón perdido. O sea, realmente, ahora mismo, ya te digo, no solamente en la facultad de biológicas, es que en periodismo tampoco me parece que el asunto de la divulgación científica sea algo que realmente se esté manejando como se debiera, ¿no? Me parece que es esencial crear un exo de unión entre gente que no sabe nada de algo, que es la sociedad, y esas pocas personas que saben mucho de algo, ¿no? Pero que en ocasión no sabe darlo. Es esencial que haya un periodismo, un tipo de información y de informantes que sean capaces de dar forma a eso, ¿no? A la divulgación científica. Y ahora mismo España en eso está en mantillas. Yo creo que hay buenos ejemplos, hay buenos profesionales, pero la metedular de pata por parte de los medios de comunicación a diario en materia de naturaleza y de medio ambiente es pavorosa, vamos. Es increíble. Bueno, tenemos ahí otra salida también para algunos biólogos que les guste la comunicación. Fundamental. Fíjate que esto que te he contado es en las dos direcciones. Por una parte, personal que estudia ciencias de la información y personal que estudia biológicas. En ambas direcciones, o sea, yo me imagino un grupo de biólogos con una asignatura concreta que sea cómo divulgar esto que habéis aprendido. Eso sería muy importante. Yo también lo he pensado más de una vez. El tema de asignaturas específicas de divulgación. Fundamental. Las técnicas de la divulgación. Cómo meterle mano. Fíjate que date cuenta que ahora mismo, ya que quieren que seamos tan neoliberales, bueno, pues un científico lo primero que sabe es que tiene que conseguir en ocasiones fondos para poder investigar. Bueno, no hay mejor manera que conseguir fondos que divulgando previamente el proyecto, haciéndolo atractivo para que el banco de turno o la entidad de turno se ponga las pilas y te dé la pasta para desarrollar la investigación, ¿no? Entonces, aunque sea solamente por eso, es fundamental que los biólogos se formen en divulgación y, por supuesto, en ciencias de la información igual los periodistas lo hagan también. ¿Verdad? Y, bueno, cambiando un poco de tercio ahora. Tú te mueves como pez en el agua en las redes sociales. ¿Cuál crees que es su poder real en el ámbito de la conservación y la divulgación? ¿Se cree que es una especie de ciberactivismo o más bien es ciberhumor? Pues te voy a decir una cosa. Por una parte es desahogo, ¿no? Que eso nos viene a todos muy bien. Nos viene fenomenal. Levantarte por la mañana y desahogarte, ¿no? Lo que era el puñetazo en la mesa antes, pues ahora es un Twitter cañero y ácido. Lo sueltas y que sea lo que Dios quiera, inshallah, ¿no? Pero luego he de reconocerte que yo soy un enamorado de las redes sociales, ¿no? O sea, porque a mí me han pasado cosas impresionantes. Hace un momento, antes de que tú me llamaras, yo he estado debatiendo con la Federación Andaluza de Cazas sobre el tema del lobo y en abierto. No me lo he llevado a un MD, a un mensaje directo. Lo he hecho en Twitter, en abierto, para que miles de personas lo vean. Para que ese debate entre dos entidades antagónicas en una materia como es el lobo, es batiendo. Y eso me parece fantástico. O sea, me parece de verdad impresionante. Me parece también impresionante que yo pueda ir hoy en esta labor como el lobo Marley por el campo, encontrar un lobo muerto, cualquier historia, hacer una foto y rápidamente mandársela sin necesidad de pasar por el filtro de los medios de comunicación a toda la sociedad. Que ese era un tema terrible cuando uno quería practicar la información, pero necesariamente tenía que pasar por el embudo del medio de comunicación pertinente. Ahora no. Los medios que tenemos en las redes sociales nos permiten que de manera directa el ciudadano se ponga en contacto con otros ciudadanos. Me parece fundamental. Te lo digo de corazón. Creo que no es un bluff. Me parece que hasta incluso el poder se ha dado cuenta del poder que tiene la cosa, pero ya es tarde. O sea, ya no pueden hacer nada a salvo cortarlo de cuajo. Realmente ya el ciudadano ha madurado a golpe de Twitter y de Facebook. Y entonces esto está muy bien. Esto realmente está muy bien. Yo soy un enamorado y un apasionado de las redes sociales. Sí, sí. Lo sé porque te sigo. Y además es cierto de que el poder, el gobierno se ha dado cuenta ya. Temas como la ley Mordaza ya son indicativos de que se han dado cuenta de que hay cosas que tienen mucha influencia. Y que la gente ya es capaz de comunicarse ya sin tantas trabas. Bueno, tú también has formado parte, además de todo lo que has hecho, de la junta directiva de varias ONG conservacionistas. Y eres un gran activista en la conservación de especies amenazadas. ¿Cómo ha sido esa experiencia en esa ONG? Pues mira, la experiencia ha sido bien intencionada. Es decir, yo he llegado a ella siempre con la buena intención de arrimar el hombro. O sea, que eso es algo que de siempre a mí me ha acompañado por mi propia manera de ser. Una vez identificado un problema, oye, hay que acometerlo. Hay que ir a por ello a resolverlo, ¿no? Pero he de decirte una cosa que es evidente y que ya con 52 años puedo decir. Primero, dimití de todas ellas. Estuve en esas juntas directivas el tiempo suficiente como para entender que muchas de ellas se perpetúan en el tiempo y en el espacio. Y se hacen realmente insoportables. O sea, quiero decir, forman parte de un sistema las ONGs que creo que es caduco. Hola, soy el gobierno, tengo que hacer una cosa, no la hago, te doy la pasta, la haces tú y luego te callas la boca. Ese asunto creo que se ha acabado. Por eso Lobo Marley no es una ONG. Por eso hoy estoy encontrándome con un hecho desagradable. Aunque por otra parte, esperado. Y es que estas grandes ONGs conservacionistas son incapaces de elevar un grito rotundo y contundente a favor del lobo ibérico de su declaración como especie protegida por ley. Y punto. Precisamente por el hecho de que sus dineros y sus culos tienen que ver justamente con los gobiernos a los que habría que criticar, censurar y echar precisamente por su persecución del lobo ibérico. Entonces aquí no hay medias tintas, ¿no? Yo he estado en el otro lado y ahora estoy en este. No voy a dar lecciones a nadie. Soy un ser humano con más fallos que una pelota de goma, ¿no? Pero sí creo que en la renovación de este régimen y de este sistema que todos estamos viendo, que está evidentemente caducando desde el punto de vista de representatividad política y demás, también las ONGs deben ser observadas. También aquí nadie debe salvarse. También el ciudadano debe relacionarse con sus ganas de hacer cosas, a lo mejor ya no a través de la ONG habitual, sino de otra cosa, que yo no sé cuál es, que es la sociedad civil. Pero que lo que no puede ser es que una organización no gubernamental esté moviéndose con fondos gubernamentales. O sea, es una cosita de cajón. Es imposible que yo pueda ser beligerante con un tema si quien lo está jodiendo es el que me está pagando. Y esto yo creo que está muy claro. Yo por eso dimití de esas juntas directivas de BBF-ADENA. Recuerdo, como socio de ADENA, llegué a ser miembro de esa junta directiva durante más de un año y medio y yo dimití y pedí al presidente que dimitiera. Recuerdo que era Manolo Prado y Colón de Carvajal porque en aquel tiempo ni tan siquiera se reunían, se hacían reuniones con los socios. Era una tomadura de pelo total. Pero, en fin, a priori, claro que apoyo a estas entidades y las apoyaré. Y claro que quiero que la sociedad se implique. Pero creo, insisto, que hay que engrasar la maquinaria que está un poquito oxidada. Y hablando un poco de lo que has comentado del lobo ibérico, tú últimamente estás muy activo en las redes sociales y en los medios de comunicación en relación con este tema, con los problemas de conservación que hay con el lobo ibérico en España. ¿Cómo se podría ayudar? La gente que nos lee, ¿cómo podría ayudar? Vamos a hablar del lobo. Sí, el lobo es el gran tema. El lobo no es cualquier tema. El lobo no es un capricho. El lobo es, precisamente, la piedra angular sobre la que gira y pivota toda la capacidad que tengamos o no de relacionarnos con el medio natural. Es la fauna silvestre por antonomasia. Es una especie bandera. Es geografía. Es territorio. Es cultura. Es memoria de España. El lobo no es cualquier cosa. Si seguimos dejando de sangrar al lobo, matándolo a cada paso, envenenándolo y echándolo de la mitad de las comunidades autónomas españolas, estaremos cometiendo un error. Y, por tanto, la batalla en la defensa del lobo ibérico es la batalla en la defensa de la naturaleza de España. Eso, por una parte. Por otra, yo lo que le pediría, de verdad, a la sociedad, a las personas que ahora mismo nos están escuchando, pues es que nos apoyen, que apoyen a Lobo Marley. Yo soy solamente la cara de esa plataforma ciudadana. De una manera, nosotros no queremos subvenciones, precisamente, por eso lo he dicho, ¿no? Y nos movemos solamente con el apoyo de las personas que se asocian a Lobo Marley. Son 30 euros al año. Ya está. Pero con eso podemos hacer un montón de cosas. Que es conseguir la protección del lobo. El hecho diferencial del lobo Marley con respecto a cualquier otro grupo de la defensa del lobo ibérico es eso. Por eso estamos pidiendo, sin complejos y sin prejuicios, la declaración por ley del lobo como especie protegida, estrictamente protegida, exactamente como en Portugal. No olvidemos, y tú eres biólogo, Nacho, eres el bichólogo, no olvidemos, que el canis lupus signatus es un endemismo ibérico. No es un lobo español. Es un endemismo de la península ibérica. Y tiene una parte de su población en Portugal que está protegida, estrictamente, por ley. Y tiene, en cambio, en España, un sin dios. Tiene a un lobo que se le está matando como les da la gana y de la manera que les da la gana, ¿no? Y no lo podemos permitir. Entonces, yo os pediría que nos apoyaréis. Hay una página web que es www.lobomarley.org. Meteros ahí y veréis cómo os podéis asociar. Y la verdad, gente, todos, cada vez, bueno, una manada que ya tiene cerca de mil socios y que vamos a ir haciendo crecer para ser muy fuertes socialmente. Lógicamente que es lo que el lobo necesita. La unidad. Eso es lo que necesita. Esperemos que sí, que se resuelvan esos temas. Yo aquí, como extremeño, que ahora parece ser que algunos lobos empiezan a volver aquí a Extremadura, me encantaría volver a escucharlos aullar por ahí, por las torres extremeñas. Claro que sí. No, no olvidemos, Nacho, que Extremadura con lobos era más. El lobo es un hecho que otorga calidad al paisaje. No te quepa ninguna duda. Por mucho que te digan o te dejen de decir, por mucho cuidadito que haya que tener con el ombligo local de turno, hay un hecho mucho más importante que el ombligo del cabrero de la zona que ya está asustado o que dice estar asustado. Y es el ombligo de una sociedad, el ombligo de Extremadura, el ombligo de España. Un monfragüe con lobos es más. Un monfragüe, como yo sé que está matando lobos hoy, porque lobos que aparecen en Extremadura, lobos que aparecen muertos, es un monfragüe menos. Entre otras cosas porque el modelo cinegético está cambiando. Entre otras cosas porque tenéis centenares de miles de ungulados silvestres, sin control, por las tierras extremeñas. Y no hay mejor aliado que el lobo ibérico para resolver esa situación. O sea que empezando por ahí y acabando por el ecoturismo, etcétera, etcétera, el lobo puede ser un generador de riqueza espectacular. Y lo que queremos es quitarnos del medio a los paletos, y no lo digo por ser de pueblo, sino paletos metales, que están en estos momentos entorpeciendo el camino hacia la modernidad. Que es dejar al lobo tranquilo, protegerlo, cuidar al ganadero, evidentemente como a cualquier otro sector laboral, pero que un ganadero tenga al lado a un lobo protegido por ley, le importa un carajo. No le va a afectar en nada porque el lobo en España afecta menos del 0,7% de la cabaña ganadera. O sea que no llega ni a un 1%. Ya me estarás contando entonces qué pinta el hecho ganadero en este debate, cuando en realidad lo importante es que la sociedad española en su conjunto y extremeña concretamente no pierda al lobo. El lobo tiene que volver a la Extremadura. Y Extremadura será mucho más con el lobo, no cabe duda. Claro que sí. Por supuesto, por supuesto. A ver si pronto podemos volver a escucharlo ya por ahí. Un par de preguntitas más y ya acabamos, que tampoco te quiero detener a probarte más tiempo. También has trabajado como director de un centro de rescate de fauna exótica. ¿Cómo es el trabajo del día a día allí? Pues es un trabajo terrible, porque la fauna exótica es el ejemplo más claro de una sociedad malcriada y nueva rica. En este país nuestro, por moro del ladrillo y de las burbujas, pues la gente se compraba iguanas y serpientes, pitones, y luego se abandonan. Y es un problema muy serio el de la fauna invasora en general. Las exóticas son un problema muy serio que este país no ha sabido acometer. No hay un plan serio sobre fauna exótica. Es verdad que llames, digamos, de diferentes comunidades autónomas que hacen muy bien su trabajo, pero siempre acaba siendo un trabajo paliativo, capturar al animal y matarlo. Muy pocos trabajos de prevención y sobre todo no hay ninguna normativa o directiva que nos permita situarnos antes de que las cosas pasen. Es un problema muy serio. Al fin y al cabo hablamos de vidas y cuando hay que acabar el asunto matando animales, pues me parece que es un fracaso para una sociedad, en todo caso. Si no recuerdo mal, tú también tienes hecho algún documental sobre especies invasoras, ¿no? Sí, sí, hay un documental yo creo que muy bueno sobre este historial que dediqué tres años de mi vida, llamado Invasores. Invasores, yo creo que es un documental de referencia, es una hora sobre fauna invasora y yo creo que está muy bien, fundamental ese documental. A ver si podemos verlo. Yo todavía no tengo la oportunidad, pero lo intentaré, lo intentaré. ¿Lo tienes en YouTube? ¿En YouTube tú buscas invasores? Sí, sí. O estás buscando también algunos así, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a verlo, para ir documentándome un poco y tengo unos cuantos localizados, pero tengo que tener la oportunidad, me pondré a ello. Y ya para acabar, finalmente solo quería preguntarte ¿qué consejo le darías a los lectores que aún dudan sobre qué camino elegir en el mundillo de la biología? Bueno, yo creo que en el mundillo de la biología el consejo enlaza un poco con lo del principio. Seguir tu vocación sí o sí, o sea, no dejarte llevar por cantos de sirena, bueno, estudia biotecnología o microbiología porque va a haber más salidas económicas. Al final esas cosas, luego vemos que no son del todo ciertas. Lo importante es que uno se encarrile y se encamine por lo que de verdad le guste dentro del mundo de la biología. Habrá gente que le guste el campo más y que por tanto se conviertan en naturalistas estupendos y habrá otras personas que a lo mejor se quieren dedicar a la docencia o a la investigación en un laboratorio. Me parece igual de jugoso una u otra cosa. Pero lo más importante es sobre todo buscar aquellos ángulos que vinculen a España a su patrimonio natural. O sea, creo que el nuevo modelo de España, la nueva España que tenemos que construir entre todos, pasa por vincularse realmente a su patrimonio natural, a su gran biodiversidad, a su biología en definitiva. Bueno, yo creo que cualquier cosa que tenga que ver con eso va a ser una cosa de futuro. Y ya no solamente hablo de cuestiones alimentarias o tal, sino que creo realmente que España es naturaleza y que por tanto el estudio de la biología en España tiene futuro. Pues de verdad, con esto ya concluyo la entrevista. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esas píldoras de sabiduría que nos has aportado. Y un placer haber contado contigo. Bueno, Nacho, te lo agradezco a ti y a toda la gente que te sigue. Te mando un abrazo muy grande y un placer, de verdad. Para mí es un honor conectar con gente cuyo corazón late en la misma longitud de onda que el mío. Así que un placer grande. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!